Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que tu cumpleaños mi canción, quiero regalarte el corazón Porque sabes que no tengo más Hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición Que Dios desde el cielo te mandó, para llenarte de felicidad Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Yo te traigo mi chavín, este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar, al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios, como te puedo dar Pero sé que vale más lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años ¡Hoy que cumplas muchos años! Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Yo te traigo un rega negro, este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar, al dueño del sol y el mar Quiero regalarte el adiós, oro no te puedo dar Pero sé que vale más, lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga, que cumplas muchos años Hoy te estás cumpliendo años, que Dios te regale vida En este día especial para ti, que Dios te colpe de mis sueños Que cumples muchos años más, felicidades para ti Te queremos, te queremos Vamos a poner abajo, vamos a poner abajo Venga, por arriba, venga, venga, por arriba Sigue Alejandro, sigue, sigue para adelante Ya te puedes levantar, ya te puedes levantar Luciana, Valentina, Castillo, Misangelín Ahí, busca, busca, busca Para adelante Antonio, para adelante Tú sabes esto, como... Busca Quiere un globo Esto es por las rochas Esto es por las rochas Uno, dos, 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 cuatro... Yo no sé... ¡Aquí está, aquí está! ¡Ya ha ganado! ¡Quién ha ganado! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Pero, perro! ¡Como no quita! ¡Está! ¡Rocío! ¡No! ¡No me llamo el camino a Rodrigo! ¡No está! ¡No está! ¡No me llamo el Rocío! ¡No me llamo! ¡No me está! ¡No está mal con Rodrillo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!